¡Atención! Hoy aprendemos cómo hacer una peli en stop motion. ¿Qué es el stop motion? El stop motion es cuando consigues hacer que objetos inanimados, como por ejemplo estas cartas, se muevan solos. ¿Y cómo se mueven solos? Haciendo foto tras foto tras foto tras foto. Veréis, es bastante más fácil de lo que parece y es una técnica súper súper antigua de los principios del cine. Así que, ¿quién quiere aprender a hacer stop motion? ¡Ay, que se escapa! Para ello necesitáis un móvil, una tablet o una cámara de fotos, uno de los tres. Si usáis la cámara de fotos seguramente os cueste un poquito más de trabajo porque hay que hacer una foto tras otra y conseguir que no se mueva absolutamente nada. Para que no se mueva nada, vais a necesitar un soporte. Aquí lo tenemos. Con este soporte, tanto la tablet como el móvil se fijan a la mesa y quedan completamente quietas para poder hacer las fotos. ¿Por qué? Porque vais a tener que mover los objetos. Para sujetar los objetos al suelo o a la superficie, necesitáis blue tack o plastilina. Y luego usaremos objetos, por ejemplo, cotidianos, como esta caja de guantes con guantes dentro. O la baraja de cartas que acabáis de ver. O esta planta que ya está muy viejita y llena de polvo y estaba para tirar y la vamos a utilizar para hacer un stop motion. También podemos usar cosas que tengamos del cole. Por ejemplo, esta maqueta que es de una casa con un muñequito más o menos del tamaño de la casa. Con ello vamos a hacer también un stop motion. Adelante. Vais a necesitar una aplicación. Esta se llama stop motion y la podéis encontrar en las aplicaciones de la tablet o del móvil. Al abrirla, veis que pone nueva peli y las películas que hemos ido grabando ya. Vamos a darle clic a la película que nos trae de demostración. Se llama Big Fish. Pulsamos aquí y vemos cómo está grabado. Veis, aquí aparecen las fotos. Una tras otra, una tras otra. Las imágenes se van moviendo en la pantalla. La aplicación lo hace solita. Vosotros solo tenéis que montar la escenografía y mover las cosas por ella. El secreto está en hacer fotos cada vez. Bueno, volvamos atrás. ¿Cómo sería hacer una nueva película? Le damos a nueva película y veis que nos pone pulsa aquí para añadir algunas fotos. Cada vez que quieras hacer una foto pulsas el botón rojo y van apareciendo aquí abajo. Una de una. Vamos a probar. Hacemos fotos de cualquier cosa. Dos de dos. Tres de tres. Aquí irían apareciendo las fotos. Ya os digo, si os sale una mal, solo tenéis que volver atrás y hacerlo de nuevo. Y ahora veamos cómo se hacen las fotos. Para hacer las fotos hay que ir moviendo las cosas poco a poco por el escenario. Lo muevo aquí y hago una foto. Lo muevo un poquito más adelante y hago otra foto. Como veis el suelo está agarrado a él con un poquito de plastilina o blue tack. Otra foto. Y así todo el tiempo. Subo un poquito la mano y hago de nuevo una foto más. ¡Oh! Se me ha caído. No pasa nada. Con mucho cuidado vuelvo a colocarlo en el sitio en el que estaba. La escenografía. Para rodar nuestro stop motion necesitamos hacer un entorno, una escenografía. Aquí hemos colocado la casa. Vemos que el muñeco corresponde muy bien al tamaño y nos va fenomenal. Y tenemos una plantita y un fondo de cartón para que no se vea el fondo de la casa. De nuestra casa me refiero, donde estamos grabando. Hacemos como un pequeño estudio. La planta nos hace de árbol y el cartón nos hace como de muro o de pared. Luego tenemos ahí el blue tack, que os hemos dicho, con el que iremos pegándolo por toda la superficie. Con esto solo tendríamos que instalar nuestro aparato y empezar a hacer fotos. Fácil, ¿no? Vamos a probar. Ahora vamos a ver cómo hacer un stop motion al revés. Tengo esta planta, que está viejita y ya la iba a tirar. Empiezo a quitarle cosas y a hacer fotos con ella. ¿Veis? Sigo quitando cosas y sigo haciendo fotos mientras las quito. Pero mi intención es hacer que la planta luego crezca. Que de ahí salga toda la planta. Veamos, lo montamos al revés. Y la planta... ¡Oh! ¡Está creciendo! ¡Mirad! Le van a salir flores y todo. Ahí están. ¡Qué bonita! Errores que podemos cometer. Por ejemplo, aquí veis que se ve mi mano, que ha salido en una de las fotos. Venga, probemos algo distinto. Mirad, he dibujado este sapo. Aquí es mono. Y lo he construido en cartulina. Y ahora voy a hacer que se mueva con un trozo de tela y la mesa. Directamente hago que se bañe en el lago. ¡Oh! ¿Te gusta el baño? ¡Sí, me encanta! ¡Qué majo! Ya hemos practicado suficiente. Vamos entonces a crear nuestra película. Primero, tenemos que crear la historia. Saber qué es lo que vamos a contar. Y hacemos este storyboard. En el cual tengo unas cuantas viñetas en las que voy a ir dibujando todo lo que va a ocurrir. El guante que quería volar. Mi primera viñeta ya la tengo dibujada. Es la caja de los guantes y el fondo de nubes. Empieza a salir el guante en la segunda viñeta y en la tercera el guante todavía sale un poquito más de la caja. En la cuarta viñeta, uno, dos, tres, cuatro. Vamos con la cuarta. En la cuarta viñeta, el guante todavía ha salido más de la caja. Y por fin el guante se ha quedado solo. Sus ganas son las de volar. Entonces, en la viñeta seis, le dibujamos ya hinchándose un poquito. En la siete más hinchado. Y con ganas de subir hacia arriba. En la siguiente viñeta, vemos como intenta subir. Y le han salido ojitos y caras. Y en la última, nuestro guante sale volando. Genial, las tenemos todas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Donde vemos todo lo que va ocurriendo con nuestro guante que al final sale volando. Perfecto. Cerrado completamente. Nosotros hemos preparado esa escenografía de las nubes. Veréis como podemos conseguir que esa caja de guantes y ese guante se mueva por la escenografía. Hay que tenerlo preparado. Es muy importante tener preparados los guantes. Porque no va a ser el mismo. Los tenemos que cambiar al momento. Ya veréis, va a quedar genial. Vamos a por ello el guante que quería volar. Lo tenemos preparado. Prepararemos ahora la escenografía. Vamos a hacer unas nubes con unos cuantos algodones y un cartón. Que no tenemos cartón azul. No pasa nada. Pues el cielo es marrón. No hay problema. Y también hay que tener listos los personajes. Que son el guante deshinchado, a medio hinchar, un poquito más hinchado. Más hinchado todavía. Las nubes. Y la caja. Y así queda mi película. Ya he hecho las fotos, la he montado. Y... Atención. El guante que quería volar. Voy a ver si puedo salir. Ya he salido. Ay, qué bien. Qué gusto. Me hincharé. Ay, creo que no puedo subir. Me tengo que hinchar un poco. Ay, así. Así. Yo creo que sí. Venga. Ay. Qué contento estoy. Que sí, que vuelo. Que vuelo. ¡Wooow! Adiós, chicos. Además, habéis visto que soy capaz de ponerle voz. Ahora, te toca a ti. Un taller de concausa conexiones creativas para la casa encendida.